bueno señores como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a mis amigas y sobre todo a mis amigos del signo de acuario vamos a ver acuariana vamos a ver acuariano que es lo que te dicen las cartas del tarot vamos a ver la fuerza la magia la energía con la cual estas cartas se conectan con usted acuariana acuariano acuario vamos a ver cómo se conectan tus ancestros vamos a ver cómo se conecta a tu mundo espiritual vamos a ver que te revelan las cartas del tarot el día de hoy acuariana acuariano si esté en este momento estás viviendo algún tipo de dificultad problema y tranquilidad inseguridad conflicto laboral emocional yo te recomiendo espiritual yo te recomiendo que lo que tengas la oportunidad por favor te comuniques conmigo para una consulta personalizada y para ello simplemente debes escribirme a mi número de contacto a mi número de whatsapp más 19 17 98 26 361 vamos a comenzar a partir de este momento con las amigas y con los amigos del signo de acuario acuario la carta de la sota de basto la segunda carta el 3 de copa la tercera carta el caballo de oro 5 de copa cuando vemos la carta de la sota de basto y el y la y el 3 de copa tenemos que entender que en este momento amiga y amigo del signo de acuario tienes una hija o tienes un hijo una persona joven en tu núcleo familiar que está teniendo problemas con ansiedad depresión inseguridad inestabilidad a nivel emocional algo le está pasando a tu hija algo le está pasando a tu hijo hay que buscar la manera de conversar a tu hablar para ver qué es lo que está viviendo y por qué situación en este momento está transcurriendo mira acuario no te tomes hay una frase que yo me aprendí y que es bastante valiosa y yo quiero transmitir tela en este momento y esa frase es aquella que dice no tomes la vida tan a pecho no tomes la vida también serio nadie sale vivo de ésta cuidado te conviertes en esa persona que quiere tener el control aparente y quiere aparentar ser fuerte delante de todo el mundo mucho cuidado con eso amiga y amigo del signo de acuario hoy tienes una conversación pendiente con una persona vas a asistir a una reunión de trabajo vas a asistir a una reunión para afinar tocar algunos detalles acerca de un proyecto de un trabajo de un negocio cuidado acuariana y acuariano si es que hoy vas a ir a una entrevista laboral o vas a afinar algún tipo de negocio que tienes pendiente pero veo cierta actividad importante en tu vida acuario la carta del caballo de oro dice prepárate para en cualquier momento viajar prepárate porque en cualquier momento vas a viajar el caballo de oro es una carta de movimiento usted quiere hacer un viaje reunirse con un familiar reunirse en el extranjero en el exterior con alguien para afinar algunas cosas también vas a viajar porque vas a asistir a una fiesta a una reunión a unos 15 años oa un matrimonio o vas a visitar a un ser querido el cual tienes tiempo sin poder compartir con ellos compartir conmigo 5 de copa el 5 de copas acuario hay que tener cuidado con todo lo que estés ingiriendo el 5 de copa es una carta que transmite mucha alegría mucha motivación mucho encanto pero que también tiene una parte oscura porque dice cuidado si estás tomando algún medicamento que no esté prescrito por algún médico y te puede estar haciendo daño cuidado si estás reteniendo líquido cuidado si estás presentando problemas de mareo de insomnio de dolor de cabeza porque estás tomando algo que te pueda estar generando algún tipo de situación a nivel de salud tenemos ahora la carta de la reina de oro hay alguien de tu familia que le van a dar un ascenso a nivel laboral o es a tu padre o es a un hijo o es a un hermano o una hermana pero aquí habla de un ascenso laboral para alguien de la familia también amiga y amigo del signo de acuario la carta de la luna hay que tener cuidado porque habla de una manifestación oscura que se puede estar tornando a tu alrededor si tú has sentido que últimamente has estado teniendo pesadillas has tenido problemas para dormir sientes como mucha inquietud en tu cuerpo te has sentido como últimamente bloqueada o bloqueado la carta de luna de la luna dice debes hacerte una consulta a nivel espiritual la carta de la luna es una carta donde se mezcla la envidia la maldad el egoísmo la carta de la luna es una carta donde nacen los trabajos realizados en altares los trabajos realizados en ciertos sitios para hacer algún tipo de daño cuidado si usted tuvo algún problema con una madrina como un padrino como una persona religiosa y esta persona hoy quiere doblegarlo hoy quiere hacerle daño la carta de la luna también es una carta de envidia donde te quieren ver es encerrado en la oscuridad y por ende ha tenido últimamente las cosas bloqueadas y estancadas la carta de la reina de bastos tienes una conversación pendiente con una persona mayor yo siento que usted amiga y amigo del signo de acuario ha sido herido profundamente en tu infancia con agresiones verbales emocionales o con alguna situación yo siento que cuando veo la carta de la luna con la carta de la reina de bastos yo siento o abandono o soledad o agresiones verbales o agresiones emocionales que tú has vivido en tu vida y has tenido que pasar por este tipo de proceso e intentar superarlo hay que estar muy pendiente acuariana acuariano para ver porque estas emociones en este momento tienes hacia tus seres queridos abandono es más acuario te siento alejada y alejado de tu familia te siento apartada y apartado de tu familia la carta de la emperatriz la carta del 2 de oro te estás preparando para la mudanza viene una mudanza viene un cambio la carta de la emperatriz con el 2 de oro tuviste una época amiga y amigo del signo de acuario cuando estabas en estado que tú deseabas mudarte e irte lejos y también si tenemos que agregar algo está a esta comunicación la reina de bastos la emperatriz y la carta de la luna en el momento en que usted estaba en estado en el momento en que estaba en su relación de pareja usted tenía problemas o con su suegra o con la hermana de su suegra o una persona que hacía la vida imposible aquí habla de una mujer que intentó crear algún tipo de situación como para que usted tuviese un aborto una pérdida o una situación similar en el momento en que usted estaba en estado en ese proceso a usted estaban atacando a nivel espiritual la carta de la emperatriz con el 2 de oro dice que usted hoy va a ir a ver un local comercial o una tienda o un espacio para alquilar usted está buscando alquiler para montar un pequeño negocio un pequeño proyecto o para mudarse también la carta de la emperatriz con el 2 de oro hoy se van a generar excelentes ventas cuando yo veo la carta de la emperatriz con el 2 de oro acuario yo veo que en la parte económica en tu trabajo vas a comenzar vas a comenzar a obtener excelentes resultados con el área de la venta los que trabajan en ventas de inmuebles los que trabajan en ventas de vehículos los que trabajan en ventas de seguros de salud seguro de muerte de fallecimiento entonces tipo de cuestiones van a tener excelentes resultados económicos porque veo ventas veo ganancias económicas veo también con la carta de la emperatriz y el 2 de oro que a veces te ha provocado acuariana y acuario no ponerte a escribir en un cuaderno en una libreta hay historias hay pensamientos hay poesía que nacen en tus emociones y también creo que has tenido tantas pero tantas experiencias que a veces te provoca escribirla anotarlas para que luego poder recordarlas más adelante que hasta que nacen los libros las escrituras a veces siete posibles es a escribir todo lo que has vivido tendrías que escribir varios y varios cuadernos y varios libros en la parte motivo sentimental el 9 de copa con la carta del 7 de espada y el 9 de basto a nivel sentimental estás presentando algunos problemas emocionales creo que algunas discusiones algunos malos entendidos con tu pareja y la relación hay que mejorarla sobre todo en la fluidez de las palabras hay que ser menos ofensiva ser menos ofensivo hay que ser menos impulsiva menos impulsivo y cuidar lo que se dice amiga y amigo del signo de acuario el 7 de espada dice nadie sabe lo que está en el fondo de tu corazón hay resentimiento hay ciertas emociones por palabras que se han soltado y que han herido de manera injusta en la parte de la familia el 7 de espada con el 9 de basto dice esta carta que hay una persona en tu grupo familiar que hoy está enferma y debe llevarla al médico a que habla de una persona que está teniendo problemas de salud y hay que acompañarla al médico tu número de la suerte 1983 1983 acuario me voy con piscis